Antes de hablar de Lewandowski, vamos a ver el aviso que ha lanzado Guardiola al Barcelona. El Barcelona tiene más de un nombre interesante en su agenda, pero depende de las condiciones económicas y el límite salarial para hacerlos realidad. Sobre alguno de ellos se refirió Pep Guardiola presente en el torneo de Golf Human Legends Trophy de Palma de Mallorca. El entrenador del Manchester City fue cuestionado sobre uno de sus jugadores. Bernardo Silva ha sido relacionado con los azulgranas, pero el entrenador catalán en pocas palabras ya dejó claro que no será un movimiento sencillo, lo tienen muy difícil. También tuvo palabras Guardiola sobre Lewandowski, al que tuvo a sus órdenes en Múnich. Estamos hablando de Lewandowski, su carrera habla por sí sola, se adapta a cualquier sitio. No sé si el Bayern lo traspasará y si el Barça se lo puede permitir. Pep además fue cuestionado sobre la situación del Barcelona. El de San Pedro quiso enviar un mensaje de realismo y calma al barcelonismo. Es difícil, pero cuando no puedes hacer grandes cosas, hay que tener tranquilidad. Hay momentos de la historia en los que hay que aceptar que la situación es la que es. A veces asumir un perfil más bajo ayuda a crecer más rápido. La situación económica es la que es. No hablo de la calidad de los técnicos, los directivos o los jugadores. La percepción que tengo ahí es buena, pero a veces hay que tener tranquilidad. Asumir que costará un año o dos y no será fácil sin poder hacer grandes fichajes, insistió Pep. Pese a la cruda realidad, espera ver a los azulgranas de nuevo en los más altos. Ahora la situación es la que hay que asumir que somos los que somos. Y con eso intentar ganar el próximo partido y el siguiente. Pero para eso hay que aceptar que la situación es la que es. No es la deseada y costará, pero los éxitos acabarán llegando. Por tanto, este es el mensaje que le ha dejado Guardiola al Barcelona. Lo tienen muy difícil con el crack portugués. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más suena para el Barça la próxima temporada. Del polaco Robert Lewandowski. Y el salario que está dispuesto a pagarle el FC Barcelona. La situación financiera del FC Barcelona con el fin de ajustarse a los límites salariales fijados por la liga de cara a la próxima temporada ha conllevado una serie de medidas radicales que afectarán la remuneración de los futbolistas. El presidente del club, Joan Laporta, no pagará más de 10 millones de euros a un jugador por temporada de acuerdo con la información del diario Sport. Ni siquiera una figura de la talla de Robert Lewandowski excedería estos límites. Actualmente, la entidad catalana ostenta una de las plantillas más costosas con una masa salarial que se eleva hasta los 560 millones de euros. Un asunto que debe ser atendido urgentemente por parte de la directiva a la espera de la activación de algunas palancas económicas. En total, el Barça excede los límites salariales en 144 millones de euros y el objetivo es reducir 160 kilos. Estas cifras han inhabilitado momentáneamente al Barcelona para realizar fichajes, por lo que en los próximos recortes serán sustanciales. En tal sentido, ningún jugador sobrepasará los límites establecidos. De hecho, ha sido esta la razón para descartar fichajes como las de Mohamed Salah y Antonio Rudiger. El egipcio tenía como pretensión cobrar unos 17 millones de euros por temporada, en tanto que el alemán, exjugador del Chelsea y nuevo integrante del Real Madrid, es uno de los defensas mejor pagados, con un total de 12 kilos por curso. Aún así, en el caso de Lewandowski, la rebaja no supondrá un impedimento, toda vez que el polaco no llega con expectativas económicas altas. Aún así, queda por resolver el asunto de los recortes entre los jugadores que ya forman parte de la plantilla surgrana, como Gerard Piquet, Frenkie de Jong o Sergio Busquets, quienes perciben cifras muy altas. Por lo que sobre la mesa estaría una posible reducción de hasta un 50%, el máximo permitido por la legislación vigente. En el caso de los jóvenes como Ansu Fati, Pedri González o Nico González, no será necesario someterse a esta rebaja.